¡Aplausos! Aquí se encuentran los integrantes de la hermandad de San Martín de Porres, el de Chancay. Luego se va a proceder al recorrido profesional por las calles de Chancay. Aquí se encuentran los integrantes de la hermandad de San Martín de Porres. ¡Fuerte aplauso! 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 Siendo las 4 de la tarde con un minuto exactamente, ha finalizado la misa de fiesta en honor a San Martín de Porres, aquí en nuestra parroquia Inmaculada Concepción. Se va a proceder ahora al recorrido procesional como se había programado en algunas calles del cercado de Chancay. Como ustedes pueden apreciar, vemos ahí al presidente de la Honorable Hermandad de San Martín de Porres, precisamente haciendo las coordinaciones para lo que va a ser el recorrido procesional dentro de algunos minutos, iniciándose por supuesto por la calle López de Zúñiga, que es el Boulevard de Chancay. Es una transmisión desde la parroquia de Chancay. Gracias. 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 Estamos nosotros desde los exteriores de nuestra iglesia de Chancay. En instantes ya está por salir la imagen de San Martín de Porres a bendecir las calles de nuestro distrito de Chancay. Saludos. Gracias. Gracias por ver la transmisión. A ver si nos comentan desde dónde están viendo esta tarde la cobertura que estamos haciendo de estas actividades religiosas en Chancay. ¡Gracias! Gracias. 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 De esta manera se viene desarrollando el recorrido profesional en la imagen de San Martín de Porres aquí en nuestro distrito de Chancay específicamente en el Boulevard de Chancay en la calle López de Zúñiga cuadra 2 donde nos encontramos luego de haber salido de la iglesia matriz de Chancay acompañan por supuesto los devotos los vecinos de nuestro distrito de Chancay y está también nuestro amigo Martín Caso nos imprimos conversar con Martín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Lier, Chancay. Por favor, coméntanos el recorrido que se va a cumplir esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el pueblo de Chancay. El recorrido de Martín este domingo es hasta el Pringles, San Martín, Bolívar, la Plaza de Armas y termina el recorrido en el Templo Matriz. La municipalidad de Chancay nos ha informado que lo va a recibir, ya que Martín es el patrón de la justicia social en el Perú y en el mundo. Entonces, un bonito gesto de parte del municipio para con nuestro hermano Martín. ¿Va a ser un homenaje a la municipalidad? Eso es lo que nos han informado. Coméntanos, ¿a qué hora estaría ingresando la imagen? Un promedio de dos horas y media, seis y media, más tarde estaría ingresando el templo, antes de la misa de siete. Martín, hemos visto que han integrado nuevos devotos en la hermandad. Sí, han juramentado tres hermanas en nuestra hermandad. Muy contentos de poder poco a poco ir creciendo en devoción, más que todo en hermanos, para esta pequeña hermandad de nuestra ciudad. Claro, coméntanos, hoy concluyen las actividades, ¿cómo ha sido para ti todo este mes de noviembre y quizás para toda la hermandad? Uy, ha sido muy contento, muy feliz y sobre todo muy agitado también, porque han habido anécdotas este año. Así la tomamos anécdotas que Martín felizmente ha querido salir y aquí está con nosotros en las calles de Chancay. Claro, claro. ¿Y la banda que los acompaña? No recuerdo el nombre ahorita, pero sí son de acá de Chancay. Por favor, hace la invitación al pueblo de Chancay para que pueda participar quizás en lo que resta del recorrido. Invitarlos, Martín está en Ulevar, Bolívar, prácticamente ese recorrido de Semana Santa, el tradicional. Invitarlos a que vengan a acompañarle un ratito a nuestro hermano Martín, ya concluyendo su fiesta en mes noviembre y también en esa fiesta importante de la iglesia que es Cristo Rey. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, joven Martín Casas. Entonces, dándonos el recorrido, como ustedes han podido escuchar, continúa aquí en el Boulevard de Chancay, hacia Pringles, luego se dirige hacia la calle San Martín, Bolívar, Plaza de Armas y retorna a la iglesia matriz de Chancay. Se ha confirmado un homenaje de parte de la municipalidad cuando haga su paso precisamente por el Palacio Municipal de Chancay. Entendiendo que los trabajadores tienen dos imágenes, como hay dos sindicatos de trabajadores que veneran a San Martín de Porres también este mes de noviembre. Así es que esa es la actividad que para hoy se ha programado aquí en nuestro histórico distrito de Chancay. Un día más de actividades religiosas que, por supuesto, nosotros les estamos transmitiendo también a esta hora de la tarde, como ustedes pueden apreciar, algunas personas, algunos transeúntes se detienen a venerar la imagen unos minutos, a contemplar a San Martín de Porres y de esta manera entonces se le rinde el homenaje correspondiente a su paso aquí en el Boulevard de Chancay, en la calle López de Zúñiga, donde estamos nosotros también con la cobertura hoy, el domingo 21 de noviembre a las 4 de la tarde y minutos ha salido la imagen a recorrer nuestro pueblo de Chancay, tras haberse realizado la misa el día de hoy. De esta manera entonces les estamos mostrando la imagen de San Martín de Porres de nuestro distrito de Chancay. San Martín de Porres de Chancay 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 ¡Gracias! De esta manera continúa el recorrido procesional por las calles de nuestro distrito de Chancay. En esta oportunidad la imagen de San Martín de Porres recorre el boulevard de Chancay. Gracias por compartir el video. Coméntenos desde dónde están viendo la transmisión esta tarde con la cobertura de la procesión de San Martín de Porres por las calles de Chancay. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.